Hola mi amigo Edito de la Carpintería. Tú que ya me conoces soy Domingo Freire y este es tu canal favorito Carpintería Creativa Moderna y hoy quiero hablarte de cómo convertirte en un patrocinador de este canal. Al igual que tú, muchas personas me han dicho que les han sido muy útiles todos los tutoriales gratuitos que encuentran en mi canal. Estoy muy contento porque todos ustedes en cada comentario me han dejado saber que la información, como la digo en este canal, les ha sido útil y les ha llegado bien la información porque quiero que sepan que yo simplemente hago los videos y tutoriales como me gustaría que me explicaran a mi. Por eso ven que reitero alguna información que repito cosas que considero importantes y que hago tomas cercanas en lo que yo sé que es importante que veamos si de verdad queremos aprender carpintería. Por eso hoy quiero invitarte a entrar a mi página de Patreon y convertirte en un adicto a la carpintería que incremente el crecimiento de este proyecto, Carpintería Creativa Moderna. Un espacio creado para toda la comunidad hispana porque sabemos que no en todos los países que hablamos en español tenemos una educación formal que nos enseña este oficio y creo que este espacio es vital para todos los que podemos aprender muchas cosas desde nuestras casas. Yo seguiré haciendo tutoriales totalmente gratis pero si eres un patrocinador de este canal habrá un contenido exclusivo para ti. Lo primero que recibirás será un certificado que te acredita como un verdadero adicto a la carpintería. En cada nivel encontrarás distintas sorpresas como videos inéditos tras cámaras, recomendaciones de valor que no doy en mis videos gratuitos al igual que material especial generado mes a mes para mis patrocinadores. Y mientras yo me quedo por acá revisando que puedo traer para futuros tutoriales del canal te invito a revisar el listado de tutoriales que seguro te serán muy interesantes y recuerda ingresar a mi página de Patreon para que conozcas todas las opciones que hay para ti. ¡Gracias!